Los bancos han empezado a ofertar hipotecas, pero no rebajan las exigencias de solvencia. Los bancos están empezando a abrir la mano. Había una demanda contenida, había una oferta contenida. La dificultad real en este momento en el mercado está en casar los intereses del comprador y los intereses de los vendedores. El precio de los pisos sigue bajando en Euskadi, los usados casi un 10% en un año. Cuestan 3.065 euros por metro cuadrado y se han abaratado sobre todo en Guipúzcoa, un 13%. También baja el precio de los nuevos, un 6,6%. De media se paga por un piso nuevo 3.400 euros por metro cuadrado y los precios se han reducido especialmente en Álava, un 14%. El mercado se mueve, pero parte de una gran atonía. Baste decir que en Guipúzcoa las operaciones de compraventa se han reducido desde 2007 en dos tercios. Según el Observatorio de la Vivienda de Euskadi, de media los vendedores rebajan el precio algo más de un 17%. Existe un claro desfase entre los precios que se ofertan y los cierres de las operaciones, lo que realmente se está pagando por esas viviendas. Los precios de los alquileres se mantienen gracias al incremento de los precios de Vizcaya, porque en Guipúzcoa y en Álava han bajado. De media se pagan 832 euros al mes por un piso libre y 327 por uno de protección oficial.